Hola, hola amigos de YouTube. Acá tengo una pregunta muy interesante. ¿Qué significa cuando la vela de un ritual se apaga? Primero que nada, vamos a empezar por definir qué es un ritual. Desde el momento que tú estás preparándote para hacer una oración, se considera un ritual. Y cuando tú vas a encender una vela, primero que nada, tienes que tener paz mental. No puedes ir a tu altar o al lugar donde vas a encender tu vela con cargas negativas. Si has discutido con tu pareja todo el día, andas amargado, estresado o preocupado, ansioso, con sentimientos negativos como pueden ser la tristeza, la ira. Todo eso te afecta energéticamente. ¿Por qué? Porque es como que tu vibración fuese de un nivel muy bajo y no logras alcanzar el estado vibratorio que tiene la paz, la armonía, el amor. Incluso si vas a poner una vela para que tu ser amado vuelva, no te estés acordando del último desprecio que te hizo ni la discusión que tuvieron. Recordá esos momentos de paz donde sentías que él te amaba. Pero no hagas lo contrario porque entonces tú misma le estás quitando energía a tu ritual. Después de definir esto, vamos a ver las causas. Si una vela se queda a la mitad, puede ser una veladora de un vaso o un sirio y de repente iba bien, hasta tenía bonita llama alta y se apagó, significa dos cosas. Que hay un obstáculo que en ese momento detuvo tu ritual, como puede ser alguien haciendo un ritual parecido al tuyo o que la persona ya tiene trabajos anteriores. Pero en el caso de que estás trabajando la prosperidad y acabas de encender la vela y la misma velita, la llama se consumió, se puso triste y no pasaron ni cinco minutos y se apagó. Entonces sí significa que posiblemente haya un trabajo con tu nombre y apellido dedicado por una persona malintencionada para que tú no prosperes. Ahora bien, si en el momento de que enciendes una vela, esta vela truena e inmediatamente se apaga, es que en el lugar donde estás realizando tu ritual hay mucha carga de energía negativa y debes de limpiar y purificar y respetar el espacio sagrado para poder trabajar. Espero que esta reflexión te haga pensar en qué estoy fallando, por qué mi vela se ha apagado y que la abundancia y la prosperidad permanezca con nosotros siempre.